buen día viajeros acá estamos en un nuevo vídeo somos vivir viajando G y Cris y hace ya más de un año que viajamos con intervalos nosotros no viajamos constantemente como otros viajeros porque tenemos dos nenas que todavía están en etapa escolar y muchas cosas que aún queremos que ellas completen del modo que a nosotros nos gusta obviamente porque todo está bien en este mundo de igual manera no hay un manual de cómo hay que viajar la idea de viajar y ya está lo bueno es seguir para adelante con los sueños y adaptarnos y hacer como uno puede pero siempre seguir cumpliendo todas las metas se vienen nuevos proyectos muchas cosas que van a ir apareciendo poquito a poco les vamos a ir contando y bueno estamos acá iniciando un nuevo viaje y queríamos preguntarles si ustedes alguna vez se hospedaron en un domo porque en esta ocasión les vamos a mostrar un domo espectacular estas personas reutilizan todo el agua es totalmente autosustentable así que es una hermosa propuesta para que conozcan a través de los vídeos y ustedes también puedan ir a conocer lo que son los domos hay muchas variedades y todos acá en córdoba también sabemos que hay en la patagonia actualmente se están abriendo y inaugurando domos en muchas partes de argentina bueno acá estamos entrando al miami cordobés villa carlos paz miren qué bella ingresos llenos de palmeras se caracteriza mucho esta ciudad de córdoba por tener muchas palmeras nos encontramos en la ciudad de villa carlos paz estamos caminando por su costanera es un domingo muy bonito con una temperatura ideal hay un poco de viento si está fresquito así que es ideal venir con un rompeviento una camperita el viviente mucha gente haciendo deportes se puede ver gente pescando en el lado san roque que quita aquí en mi espalda en esta ocasión podemos ver que tiene agua está bastante lleno eso es muy bueno porque hay muchas épocas en que sufre sequías y bueno la ciudad de carlos paz siempre queda con problemas hídricos digamos también acá tenemos estos puestos que a lo largo de la costanera que alquilan casas excursiones para hacer con embarcaciones hacia el dique excursiones de pesca también bicicletas para salir a recorrer por la castanera y también simplemente caminar es un domingo de sol muy bonito hay un poco de viento si está fresquito cuando uno camina se siente muy agradable pero hay que venir con una camperita ropa de viento o así livianita para poder pasarla bien si de balneario se trata en carlos paz sobran así que te vamos a dar los más conocidos por si venís si querés hacerte un tour una pequeña paradita por cada uno de ellos tenés cabalango sol y río playas de oro el fantasio la olla mayo sumar río san antonio y también en lo que es el poblado de dicho cruz que está aquí muy cerquita y pegado esta cuesta blanca y balneario del puente de talaguasi ofrece muy buena gastronomía pueden encontrar restaurantes de comida asiática pueden encontrar muy buenas parrilladas lugares donde se hace pescado después tienen también las grandes cadenas obviamente tienen delivery de pedidos ya para que si no te quieres mover del lugar donde estás la verdad es que es muy muy amplia y en cuanto a parrilladas hay muchas que tienen muy buen nivel una de las que le vamos a nombrar porque hemos ido es muy conocida y y va se come excelente y es digno de ir bueno el viento me tapa me mueve todo acá vamos a bajar nos vamos a acercar un poquito al lado está lleno de no sé si son patitos o andurrias no no los divisó bien aún veo que hay algunas garzas blancas están todas acá picoteando se ve que abramos jarritas o algo que los animalitos vienen este monumento fue inaugurado el 2 de abril del año 1998 y recuerda una parte muy triste de nuestra argentina en la cual muchos de los argentinos estamos de acuerdo en que no queremos volver a vivir otra guerra y sobre todo lo que consideramos que fue una guerra sin sentido realmente donde los rivales no tenían mucha similitud de acordes crías de verano que vinimos a ver la obra de flavio mendoza que nos pareció la verdad increíble era algo fuera de lo común en su momento en la puesta de escena que hacen las obras de teatro general porque no solamente de flavio mendoza hay mucho pedro alfonso hay muchas obras que viene cada vez hemos visto florencia de la vez los teatros son todos de primera no tiene nada que envidiar a mar del plata vienen mucho invierten mucha plata y los costos son muy accesibles y es una función que no te puedes perder y hay precios para toda la familia y hay obras también que son de un presupuesto más bajo para toda la familia a veces son unipersonales son a la gorra hay muchas opciones no es que sólo estás obligado a ver una obra que sea muy costosa y a lo mejor si tengo me acuerdo me acuerdo que una vez fuimos a ver yo estuve viendo acá en el tema de la de ricardo ford en paz canse fue una obra muy buena donde le ponía mucho show especialmente la parte de vestuario sé que algunos de historias eran traídos importados y demás pero la parte mediática y el show que daba era por lo menos para olvidarse por unos minutos de lo que estás haciendo en general la verdad es que si era era increíble me acuerdo en su momento había sido muy polémico porque ricardo ford había dicho que quería donar las letras para que en la montaña en el cerro dijera villa carlos paz como un sólido hay quebra quedó ese proyecto todos estábamos como locos queríamos que aparezca el villa carlos paz pero bueno quien dice que alguna vez no se puede lograr ojalá 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 algún día entre dentro del presupuesto de las políticas de córdoba y las coloquen otra evidencia que está muy buena que hicimos acá es hacer un campo si fuimos una vez un camping que ahora ya no existe está deshabilitado la verdad es que no recuerdo creo que era un acá pero en este momento ya no está en funcionamiento igual hay muchos acá porque también están en localidades cercanas que son como barrios que están a las afueras de carlos paz pasa que carlos paz para un san francisqueño es un lugar que se viene un sábado y un domingo porque está muy cerca no cierta crisis estaremos a 250 kilómetros y ahora que está la autovía mucho más rápido por esto y mucho más los invitamos a venir a los balnearios y disfrutar de esta hermosa ciudad de villa carlos este es el puente centenario de la ciudad de villa carlos paz fue inaugurado un 23 de diciembre y se hizo muy polémico a nivel provincial y nacional salió en todos los medios lo que sucedía con él porque le habían puesto chapas de aluminio ondulado el cual produjo quemaduras en al menos tres niños se ve que la chapas elevó muchísimo la temperatura y hasta de noche si uno tropezaba sin querer y caía al suelo se quemaba así que luego fue reestructurado por el gobierno provincial con una tecnología igual a la que tiene el parque de que empezó así que aquí está el polémico puente ya nuevamente reinaugurado y habilitado para posar sacarte fotos y que une las dos peatonales de la ciudad de villa carlos paz ah 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 No saben la joyita que encontramos para almorzar Este lugar, miren de afuera, se llama Aniceto Ahora vean por dentro cómo es Bueno, la verdad es que la vista de Aniceto es increíble Nosotros lo pedimos para llevar porque estamos cortos de tiempo Y si no, no vamos a llegar bien hasta donde tenemos que ir Y todo lo que tenemos que hacer en el día Pero miren, miren lo que es Es un lomo premium, diríamos, la verdad, ¿no? Súper completo, el pedazo de carne es grueso Está muy barato Y el lugar y la vista con la montaña y el cordón montañoso, tremendo Sí, el precio es realmente acorde a lo que te entregan Y una vista increíble Y en el lugar de los ojos y la vista con la montaña y el pedazo de carne es grueso CC por Antarctica Films Argentina